Aprender a emprender Para aprender a emprender Dice Dino Robledo ¿Cuáles son las señales que pueden indicar Que mi negocio va mal? ¿Qué tengo que estar atento para ver si Es mi problema o es de coyuntura? Ese es el gran tema, uno de los problemas Que muchos emprendedores Enfrentan hoy en día, es que cuando ven que algo No está funcionando, no saben si les está pasando a ellos O si es un problema estructural Y con los negocios Pasan lo parecido a los doctores Con las enfermedades, que es Cuanto más temprano detectamos los síntomas Más rápido podemos solucionar el problema Así que los cuatro síntomas Más comunes para saber que a tu negocio No le está yendo bien Son primero, un problema de cobranzas Empezás a ver que te pagan más tarde La segunda es que los clientes O compran menos O compran menos frecuentemente Empezás a sentir Que los clientes compran más espaciadamente La tercera tiene que ver Con los inventarios Empezás a ver que tenés más stock de lo que deberías tener Y no entendés por qué Y la cuarta es que empezás a perder empleados Por alguna razón se te van Si te pasan alguna de esas cuatro cosas En general, eso es el principio De una enfermedad, podríamos decir En tu negocio, que tenés que resolver Pero lo más importante, como decías vos al principio Es saber si te está pasando solo a vos O es un problema estructural Y la mejor manera de hacer eso Es preguntarle a un competidor ¿Cómo te está yendo a vos? Bien ¿Estás teniendo los mismos problemas? Sí, como un testeo, no de mercado Claro, es como uno puede comparar con otro Pero que va a tener el mismo interés En contarme a mí lo que le está pasando Si generamos confianza Para saber realmente si el problema es mío Y tengo que hacer algo O es un problema que, bueno Es macroeconómico Y hay que tener paciencia y esperar Bien, pero cuatro tips para estar atentos Muy atentos Si te pasan una de esas cuatro cosas Atenti que hay algo que no está bien Hay que hacer algún cambio Resolver o repensar alguna situación Así es Seguimos viendo A ver cuáles son las dudas que tenemos En Arroba Baines Directo Miriam nos pregunta ¿Qué tipo de incentivos, premios, concursos o becas hay para emprendedores en Latinoamérica, Andy? Hace un tiempito, por ahí no te acordás Contamos muchos programas que hay en la Argentina Para emprender Buenos Aires Emprende Fonsoft Tanto el gobierno nacional como el gobierno municipal o provincial Hay algunos programas muy interesantes en nuestros países vecinos En el caso de Uruguay El laboratorio tecnológico de Uruguay Se llama el LATU Tiene un programa para extranjeros del Mercosur De hasta 40.000 dólares Si vos con tu negocio querés exportar Instalarte en Uruguay Y te instalás por por lo menos un año Te dan hasta 40.000 dólares de un monto no reembolsable ¿Qué quiere decir esto? Que no es un préstamo No lo tenés que devolver Te lo dan si vos presentás un proyecto Y el proyecto es interesante Para que te instales en Uruguay Y desarrolles tu negocio En Chile existe lo que se llama Startup Chile Que es un programa del gobierno chileno Muy agresivo Te dan 60.000 dólares y te instalás hasta 6 meses Para desarrollar un negocio nuevo y original Que no existe en el mercado chileno Y por último El que salió con todo A conquistar el mundo emprendedor latinoamericano Brasil Startup Brasil 100.000 dólares te dan para empezar tu proyecto Si vos te instalás ahí Y decís Quiero desarrollar algo innovador y distinto Y mostrás que tenés un compromiso de quedarte No es que vas a buscar los 100.000 dólares y te vuelves acá Sino que tenés que estar ahí y hacerlo bien Pero bueno, son tres programas muy interesantes Y muchos argentinos Startup Chile, la nacionalidad más importante que hay Fuera de los chilenos Son los argentinos en Startup Chile Bien, buenos datos Para tener en cuenta y para animarse A emprender Y estamos aprendiendo a hacerlo juntos Así que gracias Andy Nos vemos en la semana Muchas gracias Seguimos chicos Ellos dicen que me quieren mucho Pero la verdad yo no les creo Sí que sí La verdad, si quieren demostrármelo Deberían tener una prueba de amor Como por ejemplo lo que hizo este hombre Mirá Fijate Si ustedes hacen esto yo les creo Que me quieren Y que todo lo que dicen de mí Sí Es verdad Tienen que hacer esto No es fácil No es una pavada El tipo se subió a la cornilla Del edificio Y miren lo que va a hacer Yo tengo vértigo Así que vengo mal ¿Él lo hizo por amor esto? No, él no lo hizo por amor Él sabe Él sabe lo que hace Se puso una cámara en el tobillo Ay no Y se filmó así mismo Mirá Un vientito Mamá Un vientito ¿Sabes a dónde parás? ¿No? ¿Dónde terminás? ¿Hay colchonetas abajo? Sí El vas a ver cómo te sostienen Esas colchonetas Sí Hay tres, cuatro Yo no sé hacer la vertical contra la pared Pilar Imagínate Nunca hice la vertical contra la pared Nunca aprendí Imagínate esto Podría ser hoy el día ¿Eh? ¿Por qué no voy acá en vivo la vertical? Ni la voy a ir a la vertical ¿Quién se anima a la vertical acá? Yo me rompo el día ¿Vertical? Laura, Laura tiene cara de agua No, no, yo la hacía Cuando era joven Era la hacía Media luna vertical No, a mí no me salieron nunca Yo hacía la media luna Pero con manteca y dulce Y de leche También Esa también la hacía Ay, bueno Bueno, escúchame Ya que estamos acá en la terraza Sí, el viento ¿Por qué no hablamos un poquito del pronóstico? Y menos mal que ahí no había viento Acá sí tenemos viento Hacemos el pronóstico Y te contamos Ay, no, no Como se viene El día en la ciudad de Buenos Aires 22 La actual temperatura 22 es la térmica ¿Ves la flechita? Justamente es viento Lo que no tenía por suerte Este muchacho Que estaba haciendo la vertical en la cornisa A la tarde 23 grados Y a la noche 20 grados Todo el día inestable Con chance de lluvia Bajita Pero chance al fin Jueves, viernes y sábado Idéntica situación Tiempo inestable Máxima 25 Mínima 19 Para el jueves Máximo 16 Máximo 16 wenig